La gente me tiene envidia No le pares que quieren ser como yo Cometas me llevan la vida Crítica no importa en ese color Que tengo lo mío sin chapear Y eso es lo que a ti te duele Gastar tanto cuerpo haciéndote la chapa Y tu chapa no vale Tú te quedas como una gente sin papeles Y el flow de petróleo A ti no te sale de ni háblame de niveles Si yo salgo más que tú en el cine Hablando de chapeas Estamos claros toditos Te ponen para cada vez que soy tundico Y nada más te pega Conmigo tú no sales ni ya te a la esquina Hablando de ropa cara Y el cual te me pregunta ¿Qué opinas? A ti no te sale de ni háblame de niveles A ti no te sale de ni háblame de niveles Si los cuartos yo los gasto Como si fueran papeles Niveles, niveles, niveles ¿Cómo dice? Niveles, 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 niveles Los cuartos yo los gasto como si fueran papeles Si la gente me tiene envidia No le paro No le paro que quiero ser cómalo Como dice? Cominta me lleva en la vida Critiquenme por tanto me siento yo Si la gente me tiene envidia No le paro que quiere ser cómalo Cominta me lleva en la vida Critiquenme por tanto me siento yo Bajamos maduros con un concierto en el chuli Atejaste sin trabajo Como se quedó el poli Bajé como un latey que cuando están metiendo moli Y tú como un ladrón Cuando le callas tras la poli Con cada vez que suelta un verso Todo el mundo se quilla Empezando al año Vale y para en la costilla Me traje el mismo disco con un verso pa' costilla Y hasta tú cuando me escuchas Está diciendo Salgo pa' la discoteca Plotos de amor Mi cuenta es banco Siempre estado como él No hay un gusto que yo quiera Que yo no me dé Y mientras ustedes me critican Yo vivo feliz con vez Hey yo me veo bien vivo bien piso bien Y si hablamos de cuatro Tengo más que tú también Cuando yo tiro tiro directo al ascenso Y la combinación de mi cielo y si dicen A ti no te sale ven y háblame de niveles A ti no te sale ven y háblame de niveles A ti no te sale ven y háblame de niveles A ti no te sale ven y háblame de niveles Como dices Nivele 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 Si Nivele 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 Si los cuento yo los gato como si fueran papeles Si la gente me tiene envidia No le pare que quieran ser como yo Coméntame y llevan la vida Crítica es mi importante me siento yo Si la gente me tiene envidia No le pare que quieran ser como yo Coméntame y llevan la vida Crítica es mi importante me siento yo Buenas noches Muy buenas noches mi gente Para mi es un placer Estar acá cantando para todos ustedes Me importante Me importante Me siento yo Crítica es mi importante me siento yo Crítica es mi importante me siento yo ¿Te gusta ? ¿Le gusta ? ¿Qué vibre ? Estas vibrando ? Ajeado Acelera 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 Soy peligrosa, tú me conoces y entonces evitemos el roce Por favor evitame un problema, tú siempre te apareces cuando bailo de tema No te pongas bruto y baila, no te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila, dale, baila, baila, dale No te pongas bruto y baila, no te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila, dale, baila, baila, baila Papi te gusta la chapa que vibra, papi te gusta la chapa que vibra Papi te gusta la chapa que vibra, te gusta que vibra Papi, ¿te gusta la chapa que vibra? ¿Te gusta que vibra? ¿Y entonces? Acelera, acelera, acelera. Acelera, 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 acelera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas mujeres se grabaron con esa canción! ¡Vamos arriba! Contigo estoy tratando de no ser morboso, pero doy desesperado y lo que quiero. Oye, ahora qué pedras. Abre, chica la silba, que llegó el comentador. Papi, mira lo que tengo, papi. Taca, 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 t Tu flow de cabal y de nasecita Tu va a frontear conmigo manita Donde yo llego me abre el paso Y donde tú llegas nadie te hace caso El marido tuyo me enamora Siempre lo rechazo Al que ve este bizcocho de una vez quiero un pedazo Y se lo mueve al vaso Sigo frente arriba y gozando abajo Amachaca 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 Desaparece todo eso mama El movimiento está feo, mucho chiboteo, los hombres están como mujeres, yo ni me lo creo. Un cuarto de otra gente, para no ser por qué, porque no tiene cuarto pa' ver, y no sale a recreo. Mi gente está celebrando cuando me caí del tubo, y ahora se quieren quillar, porque no lo saludo. Mujeres que hablan mal de mí parecen un embudo, y nalgas de luchador azul. En 2017, un paro en mi carrera, hay gente hablando bien, necesito saber. Cositas que solucioné, ya con la diquera, de nuevo te toca ver. Mi puerta de la cartelera, yo digo lo que quiera, hago lo que quiera. No sé cuál es el bulto, ni la frotadera, si subiste el carro, la emisión a la financiera. Tú quieres vender una película de Christian Grey, pa' tu prodigir, y nosotros bajamos Blu-ray. Chacuzzi frente al mar, en un piso 16, demasiado suave, malo. Háganle saludos a su sensei. 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 Hagan el saludo a su sensei Oye, ustedes saben, ustedes saben que es peligroso si una mujer se enamora Yo no quiero boda, él no quiere boda Pero en las noches los dos subimos a la gloria Yo no quiero boda, él no quiere boda A veces hay un problema, ustedes lo saben, ¿verdad? Que él es casado, que él es ajeno Se equivocaron, los hombres no tienen dueño Somos amantes y más que amigos Yo me quedo con él y alguna, aunque otras pidan el anillo Vámonos con eso que dice Vamos arriba, vamos arriba ¿Qué? Yo no quiero boda Yo no quiero boda Mejor estar sola Estar casada es un infierno No quiero boda No sabes tratar una dama, yo me quedo sola ¿Para qué quiero tu riqueza? Por eso hoy te pongo presa Por eso hoy te pongo las carreras Yo no quiero boda Yo no quiero boda Mejor estar sola Y yo no quiero boda Yo no quiero boda Yo no quiero volar, es por estar sola ¿Dónde están los machos de la casa? ¿Los machos dónde están? ¿Y si ustedes son los machos de la casa? Entonces yo no soy el hombre de la casa Sí, papi, de hecho yo voy a salir y tú te quedas cuidando la casa Yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tú Y yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tú Me pedí tu carro Una cartera A tu mamá la nevera Se la compré, se la compré, se la compré Me pedí tu carro Una cartera A tu mamá la nevera Se la compré, se la compré, se la compré Pa' mí tú no caminas, tú lo que desafinas Me compraste una cadena, pero puede que la miras Tú lo que no sabes, lo que en mí me te imaginas Esto en un apartamento, ya que un sin piscina Demasiado buena pa' te atrancar Y ahora lo que quieras, salir a gozar Llamo a todas mis amigas que vamos a bloquear Y que prepare que tu papá ¿Cuál es el público? Y yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tú no lo miras Y yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tú ¿Cómo dices? Me pediste un carro Se la compré Una cartera Se la compré Como la nevera Se la compré Se la compré Se la compré Me pediste un carro Se la compré Una cartera Se la compré Mamá En mamá Te lo compré Ay materialita si yo te agarro Oye este 2009 pasado de tiempo Puta loca por robarme, desbaratarme Dame cotor y despues chapeame No quiero chapeate Yo lo que quiero agarrate y robate Como así que como así Como así que como así Yo lo que quiero agarrate y robate Como así como así que como así Como así que como así Yo lo que quiero agarrate y robate Vamos a pasar una noche oficial Y al otro día da cuerpo a su lado Yo sé bien que tu estas sofoqueao Ella la está dando en cotizado, claro, si no quiere la buena te llevo a la mala Te suelto. Muere, a los hombres no se le pide. ¿Y qué se le hace? Solo hay que darle tres golpecitos así. Tú lo pides y te dan todo. Si tú te mueves bien, 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 bien. Si tú te mueves bien, 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 bien. Demuéstramelo en la brisa. Bien, 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 bien. Si tú te mueves bien, 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 bien. Nos da por robarme, desbaratarme, dame el cotor y después chapearme Lo quiero es chubiarte Lo quiero es agarrarte y róbate ¿Y cómo a sí? ¿Cómo a sí? ¿Qué es? ¿Cómo a sí? ¿Qué es? Yo lo quiero agarrarte y robarte Siempre hacía que él details Yo lo que quiero es agarrarte y robarte ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hola, Jivo Hola, Jivo Hola, Jivo Este tipo está vuelto pa' mí Yo cuesta para eso es así Él dice que le encanta eso de mí Ya me muevo heavy Nunca maniquí Dice Lamborghini Le pongo la vuelta pa' arriba Con él no hace falta saliva Siempre me hace todo Así que yo se lo mira Me teme a gol que piqué Maduro que curré en la línea de ser Me compra todo lo que yo quiera Cuando yo lo quiera Porque no me quiere perder Él solo me compraba en la cara No le importa el precio No le para, él me lo paga Yo handeando con él y tú trancada Te tocaba el juego de telagra Tú eres buena y a él le gusta mal Mala, 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 mala Y... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y qué va? Que tú te mueves... Yo me muevo heavy ¿Cómo dice? Y... Yo me muevo heavy Yo me muevo heavy Eso es así Él dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy Nunca maniquí Maraviso Como yo no existe en dos, no Yo soy la mejor Me muevo como Sasa Marca La cosa que me hace 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 ¿Cuándo te busca tú? Que no está disponible Es un favorito Qué rico Cuando me tiene arriba Te fascina, baby Tu una correría me dice Que los días que como yo Nunca la tienes de la silla Que tengo amor sin brujería Yo me cura fila Con todo tu porquería Que de nada te va a ir Porque yo no te quería Y tú lo sabías Y me hacía la locura Que me hacía la locura Que me hacía la locura Que me hacía la locura Tú no te mueves nada Tú una vaca no está así Y es que tú no te puedes comparar ¿Por qué? ¿Quién tú eres? ¿Vos? Soy la más dura No me curaba la cara No me importa el precio La mujer con la mano arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te he tocado el juego Desde la caja No me importa el juego ¿Cómo dice? Como le gusta Dice Málamame Dice Málamame Óyeme. Un ejemplo de que la música urbana femenina sí se puede unir. Gracias a la materialista por la oportunidad y lo bendiga. Gracias a ti mi reina. Gracias a la micro, gracias a todo este público hermoso. Nos lo bendiga.